Amigo, Carlos Zorea, como usted sabe, don Carlos es un, pues se le conoce en las redes sociales como el migrante soñador y es un defensor de los derechos de estos ciudadanos y hoy viene con un tema muy importante. Don Carlos, bienvenido, como siempre, a Expresación. Y cuéntenos, por favor, ¿cuál es el motivo de que esté usted aquí? Y parece ser que hay noticias sobre el tema del diputado Sol Huerta. Cuéntenos, don Carlos. Pues al parecer a muchos ya se les había olvidado de los atracos, de las violaciones, de los ultrafos de este exdiputado federal que fue denunciado ya hace dos años, el 17 de noviembre, por dos jóvenes originarios, uno acá de Puebla, del municipio de San Francisco, Totimihuacán y que por razones de seguridad y amenazas a su vida tuvo que huir prácticamente de su comunidad de origen que es San Francisco, Totimihuacán y que fue uno de los agraviados por el exdiputado Saúl Huerta y que nosotros pues pudimos contactarlo, él nos buscó, lo visitamos allá en Ontario, California, donde él reside y se sometió la denuncia a través del consulado de San Bernardino que por medio de relaciones exteriores lo hicieron llegar a la fiscalía el caso y finalmente hace tres días, el 29, empezó el juicio en contra Este mes, el 29 de noviembre que acaba de terminar Sí, el mes de noviembre que acaba de terminar y había dos casos, otro caso de un joven de Guerrero que queríamos empatar ahí en la Casa de Justicia no fue posible porque los abogados apelaron a que este fuera a juicio caso por caso y ya que la defensa del joven de Guerrero pedía la presencia del exdiputado acá para que hubiera un careo y el joven testificara en contra de él no fue posible, primero tomaron el caso del joven de California había videollamada de parte de los dos, de parte de Saúl que está preso en México por un delito que mucha gente está confundiendo piensan que es por el caso del joven que denunció o que lo agarraron en Fraganti y en el hotel, no sé si se recuerdan ¿En esa parte? ¿Qué fue en la ciudad de México? Ese no es el caso, ese es otro caso que está pendiente que todavía ni siquiera tiene... Todavía nada El otro que ya fue sentenciado, esa fue una acusación desde el año 2018 que la Fiscalía no había tomado en cuenta a raíz que se detona la detención de Saúl en el hotel fue cuando ya toman cartas en el asunto y lo condenan por tres años, cuatro meses y acá en Puebla pues sigue ahorita el juicio aquí en Casa de Justicia sobre la ONCE el juicio está pues muy candente de parte de los dos representantes uno del acusado y otro de la víctima pero hay pruebas contundentes y de ser encontrado culpable el exdiputado podría recibir hasta 30 años de cárcel solamente por un caso Aquí estamos hablando por los diversos casos que se han presentado de un verdadero depredador sexual Un psicópata Es una persona que no puede contener lo que son sus instintos y ha violado uno a otro y a otro y normalmente estuvo amparado a través del poder Y no empezó su carrera depredadora hace cinco años Esto lo viene haciendo hace más de 30 años porque nosotros a raíz cuando detonamos el caso de aquí de San Francisco y de California nos vino a visitar reporteros de Televisa y estuvimos recorriendo varias de las comunidades pertenecientes al distrito donde él fue diputado y muchas familias dicen que hay muchas personas ahora ya con familia ya adultos, ya casados que tienen 50 años y que fueron violados hace 35 años por esta persona pero pues obvio por la vergüenza por no querer exponerse a su identidad le determinaron no acusar ya a este individuo Oigan Juan Carlos, ¿y cómo está el tema de los jueces en este momento? ¿Se están viendo parcialidad? ¿Hay detrasos? ¿Hay dilación? ¿Su análisis cómo lo están viendo en este momento? Esa es la táctica que están haciendo tanto la defensa no sé si los jueces se presten a esto pero están alegando con unas defensas muy arcaicas muy fuera de lugar están diciéndole al juez que cómo es posible que le crean a estos jóvenes cuando este señor ya es mayor que este señor ya ni siquiera tiene erección que ya no funciona como hombre y son los argumentos que está presentando la defensa para poder mostrar su inocencia pero pues sin embargo las pruebas son contundentes el testimonio de los jóvenes que no quieren dinero porque les han ofrecido dinero a través de la defensa de los abogados ¿Qué es lo importante saber? Y los jóvenes han rechazado todo tipo de apoyo económico ellos lo que dicen, queremos justicia porque así como nosotros fuimos víctimas fueron víctimas muchos jóvenes más que quizás cuando ya se den los fallos, el veredicto pues muchos de ellos saben a dar su testimonio pero fíjate, la defensa, la forma en que está tratando de salvar a su cliente diciendo que no es capaz de hacer todo esto de violar a alguien cuando todos, fíjate nada más todos vimos y conste que ya aclaró don Carlos no es el caso todos vimos el monstruo operandi que se difundió en cámaras, en videos escuchamos la grabación del propio diputado pidiéndole perdón a la madre de una de las víctimas diciéndole, es que usted me va a destruir y como consecuencia aceptando su culpabilidad así es, aceptando que ahora está en contra de la defensa que están argumentando los abogados ¿Qué barbaridad? o sea, tú como defensor jurídico híjole, yo sí sé que, pues bueno en ese tipo de profesiones no hay moral no hay principios y mucho menos vergüenza pero fíjate nada más lo que están haciendo para tratar de salvar a este, como bien decías depredador sexual que asoló la zona de San Francisco de San Francisco y lo tenía acá casi 30 años y nadie le había hecho absolutamente nada hasta que, pues, hubo un joven valiente que a través de redes sociales cinco le denunció y bueno, don Carlos, ¿qué sigue? ¿qué sigue en este caso? ya nos dijo que el caso que vimos todos a través de redes sociales todavía no llega a tribunales pero en este caso ¿cuándo es la próxima audiencia? ¿cuándo se va a determinar la sentencia? ¿qué viene para este juicio? tan pronto se resuelva el primer caso que está ahorita del joven de California inmediatamente dará inicio al otro caso del joven originario del Estado de Guerrero y que fue reclutado aquí bajo las falsas promesas que lo iba a ayudar que le iba a dar beca de estudio que le iba a dar trabajo en el Congreso y que, pues, finalmente era su táctica su modus operandi donde les daba de tomar no sé qué cosa los mareaba y los engañaba para posteriormente consumar sus pechorías digo, todo todo una metodología porque efectivamente es una droga que no mata nada más te duerme te quita la voluntad para que no puedas reaccionar y estamos hablando en un joven de 15 años bueno, un niño un niño de 15 años que apenas está desarrollando que tienen las guardas imagínate nada más es que hay que investigar todo quién le proporciona ese tipo de droga mira aquí dónde la consigue yo quiero te acuerdas los casos que se han estado presentando en algunas psicotéxicas sí, sí, sí se habla acerca de un de un psicotrópico es un inductor de anestesia no digo el nombre porque no, no, no de anestesia es totalmente incolor es totalmente insabor entonces lo puedes diluir en cualquier cualquier bebida y lo único lo que hace realmente es paralizarte no pierdes la conciencia te paraliza no puedes reaccionar y regresas a tu realidad horas después entonces ya después de que ha sido dejado violado ha sido una víctima supongo que es el tipo de estupefaciente que esa persona está utilizando porque además pues ¿qué crees? con una simple receta de un facultativo que tenga acceso a psicotrópicos la puedes ir adquirida a una floresta pues vamos a estar pendientes don Carlos yo le agradezco mucho que nos haya visitado ya sabe que siempre sus micrófonos están abiertos para usted en la comunidad migrante algo que quiera usted agregar a este caso algo que quiera usted decirle a la familia o un dato más que nos pueda proporcionar a la auditoria sobre este tema pues solamente agradecerles el espacio de poder pues difundir este tipo de noticias que es tan importante para poder frenar ese tipo de personajes que abusando de su poder de su posición de su fuero de su condición económica y que abusan de los más desprotegidos y que son ellos los que legildan las leyes y que deberían de proteger a las comunidades más pobres son los que realizan este tipo de delitos hay que denunciar porque solamente denunciando y exhibiéndoles podemos darnos cuenta de la lacra y la miseria de algunos representantes porque no son todos que nos representan en el Congreso de la Unión vaya personajes que hemos descubierto y sobre todo don Carlos le agradecemos a usted que esté pendiente de los jóvenes de la comunidad migrante de todas estas personas vulnerables y que sobre todo a usted la voz vuelva a insistir por estas personas aquí en Asilio de Puebla va a estar a través de los micrófonos es usted bienvenido y de verdad en nombre de todos los ciudadanos de Puebla responsables le agradecemos de verdad que esté interesado en esto y vamos a estar pendientes no olviden que aquí es su casa y aquí vamos a estar platicando de la condena de Sol Huerta le pido por favor que nos mantenga informados y estamos a su orden yo les mantendré informados muchas gracias Manuel Héctor saludos Marco gracias pues sea ahí nuestra participación en el programa de Asilio dice Puebla aquí en la capital poblana denunciando y dándole seguimiento a este gran problema a esta pues historia tan triste de estos jóvenes esta reseña que data de hace muchos años y que muchos de estos jóvenes pues el crimen en contra de ellos quedará impune pero no así mientras los sigan denunciando y mientras su amigo y servidor esté con vida seguiremos denunciando aquellas personas que abusan de su poder abusan de su posición económica de sus contactos y más que nada de estos enlaces políticos que muchos de ellos aprovechan para pisotear al más desprotegido al más débil al más inocente su amigo y servidor Carlos Orea un migrante soñador deseándoles que tengan un excelente inicio de mes en este día primero de noviembre del año 2023 Dios los bendiga noviembre noviembre no 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 no